Ricardo Sheffield, ex titular de la Profeco, se registró como candidato de Morena a la presidencia municipal de León, en Guanajuato, en medio de un ambiente de tensión. El día de ayer, en la sede establecida por Morena, en la capital de Guanajuato, el ex panista tuvo un desencuentro de casi tres horas con integrantes de su mesa de registro. Según medios locales, Sheffield acusó que buscaban imponerle a integrantes en la planilla que tenía previsto registrar y dijo. Gracias por ver el video. No te voy a aceptar y le dice a alguien que quería ser parte de su equipo ya en el gobierno en la ciudad, en lo que está pretendiendo Sheffield, que es la presidencia municipal de León. No te voy a aceptar y te lo digo así de frente. Te hubieras buscado hace uno o dos meses, como diciendo, ahora me estás buscando porque ya me tienes aquí encumbrado, buscando la presidencia municipal de León, en Guanajuato. Además, se le dio un rencor ahí tremendo a este pobre exdirector de la Profeco.